En algún momento del día, todos podemos tener mal aliento. Estás a punto de darle un beso a alguien y, ¡ay, le huele la boca! O estás en plena punta y, ¡ay, le huele la boca! Y lo peor de todo es que nosotros mismos no olemos. Y sí puede llegar a ser un olor muy desagradable. Pon atención en este truco porque esta semana se celebra el Día Internacional del Beso, así que, ¡que no te pase! Hay muchas causas por las que uno puede tener mal aliento, una mala higiene bucodental, el consumo de ciertos alimentos, la boca seca, el tabaquismo, las afecciones estomacales o incluso infecciones de la garganta, de la nariz, afecciones del hígado o incluso una diabetes mal controlada. Aquí te van algunos remedios naturales para evitar el mal olor de boca. Tú decides cuál utilizar. Uno, el vinagre de manzana. Tiene un sabor y olor muy fuerte, pero necesitas media cucharada en un vaso con agua. Puedes hacer gárgaras con esta mezcla después de las comidas. No, no te preocupes, no vas a oler a vinagre de manzana. Eso va a matar las bacterias que pueden estar ocasionando el mal aliento. Otro remedio es tomar una infusión de menta. Tiene propiedades desinfectantes y, además, te va a dar mucha frescura en la boca. Otro remedio es consumir jugos cítricos. Naranja, limón, toronja. Eso va a ayudar a estimular la salivación e impedir que la boca se reseque. También puedes comer algún alimento saludable entre comidas, una fruta, por ejemplo. Y no te olvides tomar mucha, mucha agua. Y recuerda, si tienes alguna duda, consulta a tu médico porque él sabrá guiarte. Yo soy Maggie Hegi y espero que esta información te sea útil. Adiós.